Vamos a ver... Lo mismo que tú. ¿Cómo que tú estabas grabando? Tú estabas grabando que no pusiste en tu voz. Tú estoy grabando también. No, tú antes me hicisteis una fotografía, ¿no? Porque yo soy una persona de ámbito privado. Tú eres tu director. Sí, ¿a mí? ¿A dónde? Perdona, ¿a dónde? ¿A dónde me vas a grabar? ¿Dónde te vea? ¿Ah, sí? Eso vamos a verlo porque yo soy una persona de ámbito privado. Tú eres público. Y además yo te estoy grabando generalizando un pleno. Que estoy dentro de la ley. No, tú a mí me hicisteis una fotografía directamente. No sé con qué fin para hacerme una fotografía sin mi permiso. ¿Eh? Que sea para una fotografía así. ¿Hoy te la voy a hacer otra vez? ¿Hoy te la voy a hacer otra vez? ¿Ah, sí? Sí. No me subas el tono de vos porque yo lo tengo... Sí. A mí no me subas el tono de vos. Tú tienes que pedir permiso para entrar aquí. ¿Yo? Sí. ¿Me dedas? No, a la calle. A la calle no, me quedo ahí porque estoy acompañando a mi hijo. Usted tiene que pedir permiso para entrar aquí. ¿Desde cuándo? Sí. ¿Desde cuándo? Sí. ¿Desde cuándo? Que sí. Escúchame. Escúchame. Que sí. Escúchame que tú, pero tú, madre, ¿cuándo es aquí? ¿Quién es? ¿Que quién era usted? Perdona que no estoy sorda, ¿eh? Hostia. Perdona que no soy sorda. ¿Desde cuándo? ¿Hay que pedir permiso para todo el servicio público? Entra a mi despacho. Ahí puede venir, pero a mi despacho no. ¿Perdón? ¿Pacho? Sí, ha entrado ahí. No, no, ha entrado ahí. Sí, no, le digan. Sí, entra. Sí, entra. Sí, entra. Sí, entra. ¿Payas? Oye, no faltes el respeto. Eres un payas. Venís a provocar. Eres un payas. Eres un payas. Tonto. Eres el más tonto que hay en el Toto de Dios. Tonto. Eres el más tonto que hay en el Toto de Dios. Vas a proteger.